Viernes 22 de enero, San Vicente Mártir. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que quiso y se fueron con él. Instituyó doce para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad para expulsar a los demonios. Simón, a quien puso el nombre de Pedro, Santiago el de Cebedeo y Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso el nombre de Boanerges, es decir, los hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el de Caná y Judas Iscariote el que lo entregó. Palabra del Señor Este relato, sí, el de ayer, por eso el Señor pasa ahora de la orilla del lago al monte y llama a algunos de los presentes que con él van al monte. Dice el Evangelio, llamó a los que quiso, a los que le pareció conveniente, según otras traducciones. Bueno, la carga semántica no es igual en una que en otra, y perdón por hablar de carga semántica. Solo quiero decir que no se le da el mismo valor a una palabra que a otra, que tienen connotaciones diferentes. Así, en este caso, por lo menos yo lo veo así, decir, llamó a los que quiso, puede a uno parecerle antojadizo. ¿Por qué lo aplicamos a nuestra propia experiencia? Bueno, este viene conmigo porque así me parece a mí o porque se me vienen ganas. Llamó a los que le pareció conveniente, se entiende más como que hubo un juicio previo, donde se sopesó por qué unos sí y otros no. Bueno, como fuere, de aquellos discípulos o seguidores del Señor, según Marcos, fue ahí que dijo quiénes serían los doce más próximos, los que en toda ocasión estuvieran con él. Y los elegía para luego enviarlos a predicar. Pero además, dice aquí, que lo hicieran con poder de expulsar demonios. ¿Cómo? ¿Cómo dijo? ¿Espulsar qué? Sí, demonios. Porque la predicación de la palabra no es de una palabra humana, un discurso cualquiera, por importante que pueda ser, qué sé yo, científico, lo que sea, sino que es Dios quien habla. Y esto, además de provocar en muchos conversión, también hace que los demonios se manifiesten. ¿Por qué? Porque no soportan la verdad. No soportan que ellos que obran en la oscuridad de los corazones, de pronto esos corazones sean iluminados por la palabra y quedan al descubierto, o tengan que marcharse por no soportar la luz. No habéis visto, y esto es experiencia que creo que muchos hemos tenido, tenemos, cómo se ponen algunas personas que son muy sociables, que son muy civilizadas, muy amigables, pero basta que uno se ponga a hablar del Señor y cómo ellos se ponen. ¿Cómo reaccionan? A veces con rabia, a veces con furor, cambiando de tal modo, incluso los gestos, que uno se ve inhibido de seguir hablando, ¿no? Porque es muy evidente el disgusto, digo, hablando del Señor. Entonces hay que cambiar de tema. Bueno, eso no es natural. Se puede hablar de muchas cosas, incluso coincidir con el otro en juicio de valor, pero basta que aparezca Jesucristo y ¡sas! Saltó la chispa y se produce la explosión. Es decir, explota la persona porque lleva adentro el material inflamable que normalmente no se nota. No quiero decir que esa persona esté endemoniada, no, no, eso no. Pero está tan presa del espíritu del mundo y el mundo está tan oscuro y hay tantos espíritus malignos vagando por el mundo para la perdición de las almas que esa persona no tolera la luz. El mundo padece de fotofobia, es decir, de rechazo intolerante a la luz. Y ahora, a propósito de este Evangelio, una pregunta. ¿Por qué no hay más exorcistas y es difícil recomendar alguno cuando hay tanta gente perturbada espiritualmente? No digo difícil recomendar porque me preguntan constantemente. aquí, allí, en Italia, qué sé yo, en tantos lugares, en Rumanía, lo que sea. Y conozco, si conozco alguno, ¿a quién puedo recomendar? A veces conozco alguno que tiene que andar, no sé, 500 kilómetros a ser la persona. Porque el exorcista solo puede operar en la diócesis donde está. Así que, uno se pregunta, ¿es que los demonios aparecían solo en aquella época? Bueno, en tiempos posteriores también, y ahora no. ¿Es que todas son enfermedades psíquicas y más nada? Bueno, por empezar, psique significa alma. Así que son enfermedades del alma y del alma espiritual. Por ahí, ¿no? Digo yo. Sí, parece que ese fuera motivo a juzgar por el hecho que cuando hay alguien perturbado espiritualmente, se lo suele mandar al psiquiatra o al psicólogo. Y eso a veces los mismos exorcistas lo hacen. Suele haber equipos interdisciplinarios que usan los exorcistas para determinar la causa, el tipo de perturbación o enfermedad. Y está bien que se haga así. Porque si hay ataque espiritual, también hay colaterales o consecuencias psíquicas. Hay desajustes en la mente y hay afecciones físicas. Pero hay, sobre todo, un gran prejuicio y un gran temor a opinar, a decir, a dictaminar que una persona es una acción maléfica. Y los demonios ahí están. Y sin lugar a dudas, más que en otros tiempos, porque muchas, pero muchas, son las puertas de acceso que se les han ido abriendo. Por ejemplo, la práctica del ocultismo. Aunque, digamos, no se le haya dado mayor importancia. La persona lo hizo, pero ni se dio cuenta. Lo hizo para divertirse, qué sé yo, curiosidad. Fue de otro tiempo, era más joven, no lo sé. Pero esas prácticas contaminan. Adivinaciones. Y en este mundo de la adivinación tenemos de todo. La quiromancia, que es la lectura de las manos. Lectura de cristales. Qué sé yo. Del café, de péndulos. El yichín. El tarot. Dios mío, el tarot. Ouija. Numerología. Lectura. También la lectura de literatura esotérica. Ojo con los niños y Harry Potter. Harry Potter está lleno de magia negra. Enneagrama. Después el chico no duerme. Tiene, qué sé yo, pesadillas. Ve cosas. Y claro. Por ahí se coló. El enneagrama, la dianética. Todo lo de Ron Hubbard, todo eso. Control mental. Y luego sesiones espiritistas. Reiki. El reiki en muchos lugares está haciendo desastres. Y puede llevar al suicidio. Y lo toman como, qué masaje, qué sé yo. Incluso lo aceptan en unos hospitales como terapia. Madre mía. Cómo se ha metido el demonio. La llamada meditación trascendental. La angeliología. Orientalismo de todo tipo. La teosofía. Hay un larguísimo etcétera. Y hablando de todo esto también. Hay un caso muy interesante. Por ejemplo, los chakras. Las aperturas de chakras. Cuidado con todo eso. Cuidado con todo eso. Yo recomiendo leer al padre Berlinde. Josef Marie Berlinde. Que sabe mucho sobre estos temas. Porque los experimentó en carne propia. Él fue el secretario. El número 12. El principal, digamos. Del gurú famoso este de los Beatles. Famoso para otros porque yo nunca me acuerdo el nombre. Ni quiero acordarme. Pero bueno, ya saben quién es. El de la meditación trascendental. El que metió todo esto de la meditación trascendental en Occidente, en Europa y demás. Pues él fue ahí cuatro años. Vivió en Ashrams. Que son los santuarios ahí en la India. No sé si en Nepal. Bueno, por ahí. No estuvo en la India. Digo, en Sri Lanka. Vivió ahí. Y él tuvo experiencia de todo esto. Hasta que se convierte. Tuvo un recorrido largo. Es interesante. Y este hombre era jovencito. Lo siguió. Es un genio. Era especialista en química nuclear. Investigador y todo. Joven. Se doctoró. Y después cuando hace su camino de conversión. Se doctora en psicología, en filosofía, en teología. Funda una comunidad. Y entonces sabe de qué habla. Y lo hace con todo el rigor. Teológico, científico. De todo. Y uno de los libritos. El primer libro fue la Esperanza Interdita. La Experiencia Prohibida. Que salió en español, en italiano, en varios. Habla de yoga. Cuidado. Yoga. Hatha Yoga. Los distintos tipos de yoga. La Kundalini. Qué se llama. Y cómo ahí se pueden meter. Son experiencias que se tienen. Que pueden ser aparentemente muy gratificantes. Pero que son peligrosas. Se está abriendo las puertas a entidades maléficas. Entonces, eso él lo comenta en ese librito. Después se escribió muchos más. Verlinde. Verlinde. Con V. Con V corta. Verlinde. Bien. Además está todo otro tema importante. Donde entran los demonios. Que es la música satánica. Y hay una colección enorme. Heavy metal. Led Zeppelin. A.C. A.C.D.C. Que parece. La gente cree que esa corriente. Alterna. Corriente continua. No tiene nada que ver. Alice Cooper. Black Sabbath. Kiss. Rolling Stones. Iron Maiden. Venom. Vangelis. Marilyn Manson. Etcétera. Etcétera. Y la droga. Y la pornografía. Cuando hay contumacia en droga y pornografía en este tipo de música y dependencia, ahí se meten y puede llegar a la posesión. Ahora, fijaos si no hay puertas por donde entran los demonios hoy. Ahora, todo esto, como decía ayer, requiere discernimiento. ¿Se acordáis? Hablamos del discernimiento. Hay personas que se asustan y creen que tienen demonios y no los tienen. Y ven demonios por todos lados. Y está en el espectro del otro lado, en otro extremo, que son los que rechazan toda acción demoníaca. Se ríen de todo esto. Pues, cuidado. Ni una cosa ni otra. Por ejemplo, si alguien usó amuletos y fue supersticioso, es una cosa. Pero otra muy diferente, si participó de un banda, de vudú, si son macumbas o cualquier culto al demonio. Sobre este tema, yo no pretendo dar un curso de demonología. Ni deseo, tampoco atención, recibir consultas. Porque me van a empezar a invadir. No, 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 no. No están mis posibilidades nada de esto. Solo mostrar que hay motivos para estar atentos y ver que el tema... Estamos en una guerra espiritual, ¿no es cierto? Este tema, para decirlo de alguna manera, es muy actual. No es cosa del pasado. No es cosa de la Edad Media, sino de hoy. Y más que nunca. Además, uno ve toda la política, cómo están metidos con eso, porque hay pactos satánicos para llegar al poder. Bueno, dicho esto, ahora un breve comentario acerca de San Vicente, mártir, que hoy se celebra como memoria facultativa. Seguramente, en algunos lados, es memoria obligatoria. Pienso que quizás en Valencia, en Huesca, en Zaragoza, no lo sé. Bueno, vamos a ver. A comienzos del siglo IV, y en plena persecución de Dioclesiano, tuvo lugar el martillo de San Vicente. Parece que nació en Huesca. Fue diácono de la Iglesia César Augustana, es decir, César Augusto, ¿a cuál era? Zaragoza. Le viene el nombre de Zaragoza. Fue apresado en Zaragoza, llevado a Valencia, en compañía de su obispo Valero o Valerio, hacia el año 304-305, que es cuando martirizaron, ayer lo decíamos, a Santa Inés. Su memoria primero fue transmitida en forma oral, después se recogieron las que se llaman pasiones, a comienzos del siglo V se conocía ya una pasión, y recogía los pormenores de la prisión, del proceso, las torturas, la muerte, y lo que luego pasó con su cadáver. Parece que esta pasión está alrededor de los últimos años del siglo IV, así que había pasado casi 100 años de su muerte. San Agustín fue devoto a San Vicente. Han llegado a nosotros cinco sermones de San Agustín. Contemplaba la victoria total de San Vicente en la persecución, en el interrogatorio, en la tortura. Venció la muerte, decía San Agustín, y venció una vez muerto. Y su fortaleza la recibió de Cristo, que antes había derramado la sangre por él. Todo lo superó, con la ayuda del Señor, dice San Agustín, combatiendo en dura lucha, contra las asechanzas del antiguo enemigo, contra la corrededad del juez impío, contra los dolores de la carne mortal. Daba la impresión de ser uno el atormentado y otro el que hablaba. Y efectivamente era otro. El Señor lo había predicho y prometido a sus mártires, diciendo, no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Dios concede a las iglesias los cuerpos de los santos, no para la gloria de los mártires, dirá también San Agustín, sino para que se conviertan en lugares de oración. También Santo Domingo, dicen, que era devoto de San Vicente. Tras la paz de Constantino, en el año 313, se trasladó su cuerpo junto a la Vía Augusta, a un kilómetro de la ciudad de Valencia. Sobre su sepulcro se levantó después una basílica. En su entorno se estableció una comunidad de monjes hispanos-romanos. Monasterio y basílica permanecieron durante la época de dominación musulmana. Algunas de sus reliquias se fueron dispersando por diferentes partes de España, de Francia, de Italia, principalmente. A partir del siglo IX, se habla de traslaciones del cuerpo, entre otros lugares, al monasterio benedictino de Castres, en el Languedoc. Bueno, hasta aquí la información. Siempre tenemos que recomendarnos a los santos, el santo del día, a los mártires. Vamos a pedir su intercesión a San Vicente. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!